Bueno, acá estoy a 1.623 metros. Esto... Esto se llama The Remarkables. Los Remarkables. Es un campo de esquí. Es uno de los que hay acá. Está frío acá. Abajo hay 26, 28 grados y acá hay 19, 18. Allá arriba hay algo de nieve en las montañas. Es toda la... la cañada del deshielo que viene de arriba. Y ahora están preparando... todo para la temporada de... de invierno. No hay mucho para ver acá, pero... hasta la próxima. No hay mucho para ver acá. No hay mucho para ver acá. Vamos a dejar que venga la postura. Vamos a dejar mirar a la parte de yo. No hay mucho para restaurar. No hay mucho para abrir acá. No hay mucho para dibujar. No hay mucho para ir. No hay mucho para abrir. No hay mucho para poder ir. Gracias. Gracias. Hay un lado arriba una hora y media de acá. o sea que acá 1.623 metros 2.623 2.623 2.623 4.723 4.723 5.723 5.723 5.723 6.723 6.723 6.723 6.723 6.723 6.723 6.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723